El tiempo enseña a nuestro andar, para el que quiere escuchar, para quien no deja atrás lo que soñaba. Pueden matarte por la piel, expulsarte por la fe, arrancarte de la tierra que abrazabas. Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz, no ha sido en vano imaginar que el día llegaba. El tiempo enseña a nuestro andar, y de tanto caminar, me olvidaba de pensar que me esperabas. ¡Oh, tiempo de aguantar! 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 Y no saben dónde despertarán mañana Muestrame tu luz, yo te puedo creer en mi luz Tasi la mano imagina que el día llega Oh, tiempo de aguantar Oh, 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 oh Tiempo de aguantar El tiempo enseña a nuestro andar Para el que quiera escuchar Para quien no deja atrás Lo que soñaba